Bueno, nuestra empresa participó en el evento Expo Perú-China el año pasado, en el mes de julio, y tuvimos la gran oportunidad de viajar con mis socios justamente. Estuvimos casi una semana entre Beijing y Shanghai y tuvimos la oportunidad de ver directamente cómo es el movimiento del mercado chino. En primer lugar, hemos logrado nosotros captar aproximadamente 35 contactos comerciales, los cuales estaban trabajando, porque esto implica un trabajo a mediano y largo plazo, en el mercado asiático es así, generalmente. Y actualmente estamos en proceso de negociación con estas empresas. Brevemente les voy a explicar la historia de nuestra empresa. Bueno, en el año 2009 nosotros iniciamos la producción local, tal como lo explicó el señor Luján, de productos, ingredientes naturales, como plantas medicinales, frutos tropicales, procesados en polvo y deshidratados. Ingresamos primero al mercado local y en el año 2010 elaboramos una propuesta para exportar, básicamente, con nuestro socio decidimos exportar y tuvimos que elaborar un plan de negocios y una serie de requisitos que cumplir, requisitos de calidad de los productos para poder ingresar a los diferentes mercados que teníamos inicialmente en el mercado de Estados Unidos. Bueno, gracias al apoyo también de PromPerú participamos en varias ruedas de negocios, en ferias, en conversatorios, en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, del encuentro empresarial andino. En el año 2012 logramos ser el primer productor de hierbaliza, bueno, hasta ahora somos el primer productor y exportador de hierbaliza en el Perú. Nuestro principal mercado fue Brasil. Bueno, y posteriormente por restricciones de tipo de precio, por ejemplo, ya que el mercado egipcio ofrecía la hierbaliza a menor precio, digamos, perdimos una parte del segmento, pero estamos retomando el tema con Brasil nuevamente. En 2013 ingresamos al programa Ruta Exportadora, actualmente estamos en él, en la fase 5S, en calidad. También nos ha ayudado bastante porque hemos recibido capacitación permanente, de cursos y asistencia directa de PromPerú. En el año 2014, el año pasado, como les mencioné, hemos participado en ExpoPerú Asia, entre Beijing, China, y también en ExpoPerú Estados Unidos, en el mes de noviembre. Nuestra empresa tiene una infraestructura para vender servicios de molienda, tamizado de empaque de exportación, también vendemos localmente a empresas exportadoras. Eso nos ha ayudado bastante a perfeccionar y mejorar nuestros procesos, para poder atender el mercado externo. Dentro de nuestras principales fortalezas tenemos la capacitación constante. Una de ellas es justamente la que les mencioné, la asistencia a los eventos de PromPerú. Empezamos con miércoles del exportador, justamente, y luego a charlas de diferente tipo, que realizan el centro ad hoc, por ejemplo. Y también, dentro de nuestro personal, contamos con gente especializada, que constantemente transmite esa información a nuestros trabajadores, a nuestros operarios, a la parte de producción y administrativa. La innovación tecnológica en los procesos, eso implica, a medida que nosotros recibimos requerimientos del exterior, íbamos mejorando nuestros procesos. Un cliente pedía ciertas especificaciones que nosotros teníamos que ajustar e implementar nueva maquinaria o, si no, perfeccionar algunos procedimientos. Hemos desarrollado también nuevos productos y los seguimos haciendo. Las tendencias, justamente, de mercado, las tenemos directamente de esta participación en los eventos internacionales. Cada vez que viajamos, aparte de la reunión con los clientes, tratamos de visitar supermercados, tiendas especializadas, etcétera, de las cuales recabamos información que nos ayuda a mejorar nuestra línea de productos. El control y supervisión son muy importantes. Estamos en constante y permanente supervisión de todos nuestros procesos de producción y administrativos también. Es importante esto porque no se puede perder la secuencia de calidad. Nuestros clientes reciben un producto con ciertos parámetros y estándares que no podemos permitir, digamos, que sean diferentes entre los lotes que se exportan. Entonces, la supervisión es muy importante en este sentido. Entrando de lleno al mercado chino. Cuando hemos asistido, encontramos el principal reto que es el idioma. Nuestro idioma secundario siempre es el inglés, que es necesario e importante tener alguna persona en la empresa que hable el idioma inglés. O, en todo caso, contratar un traductor. En el caso del mercado chino, es preferible contratar un traductor que hable chino, pero que conozca la línea de productos que uno maneja. Porque muchas veces las traducciones liderales son muy complicadas y se puede malentender alguna información durante el proceso de negociación. Hemos también encontrado, bueno, analizamos las particularidades del entorno. El tema de las tendencias, los factores de costumbres, cultura, que son muy particulares en cada país, particularmente en el mercado asiático. Las técnicas de negociación también son muy importantes. Ahí hay que tener un factor imprescindible, que es el tema de la cultura. Conocer la cultura asiática, la forma de presentarse, de entregar la tarjeta, inclusive, que es un detalle muy importante. Y también la forma de negociar, ¿no? Al momento de conversar con una persona, con un empresario chino, mirarlo directamente. Son situaciones que ya uno va aprendiendo en el camino. Y que también hay un libro, inclusive, que PromPerú, cuando era PromPerú, que se lanzó sobre las costumbres de cada país. Seguimos con, identificamos las oportunidades durante esta reunión. Tuvimos información directa de cada uno de nuestros contactos. Es decir, uno recaba la información directamente de ellos. Ellos a uno le comunican cuál es la tendencia, qué tipo de productos se están consumiendo, o qué es lo que debemos o debemos hacer en cada despacho. China tiene más de 1.300 millones de habitantes, y tal como lo explicó el señor Luján, no hay un potencial tremendo, hay un sector emergente que cada vez tiene mayor poder adquisitivo. Uno en las calles de Shanghái o Beijing encuentra tiendas de marcas reconocidas. Es como irse a cualquier ciudad de Estados Unidos, dentro de las principales ciudades, me refiero. Para identificar oportunidades, también es importante asistir a ruedas de negocios y ferias especializadas. Actualmente hay una feria que se va a desarrollar en junio en Guangzhou, justamente de alimentos funcionales, y que están invitando algunas empresas peruanas. El soporte de las oficinas comerciales exterior, como lo mencionó el señor Luján también, las oficinas, el soporte que recibimos nosotros de la oficina de Shanghái y de Beijing fue muy importante. Prácticamente todo el proceso se desarrolló sin ningún problema y sin ningún inconveniente y cada detalle fue atendido muy particularmente por cada empresa. En realidad el evento fue un evento muy importante. Se causó una muy buena impresión a los empresarios chinos y eso también trascendió, porque luego de las reuniones nosotros hemos recibido visitas de empresas grandes que han sido obviamente filtradas por las oficinas comerciales, en el sentido de que son empresas calificadas, certificadas, reconocidas, que han venido a visitar nuestra planta y hemos conversado con subdirectivos, ejecutivos de ese nivel y con quienes estamos, justamente como les mencioné al inicio, en proceso de negociación. También es importante conocer el TL Perú-China, porque hay partidas, dependiendo del sector al cual pertenezcan o al cual quieran dirigirse, hay partidas negociadas que están desgrabadas o que están en proceso de grabación. Como les mencioné, nos contactamos con más de 30 potenciales clientes, inclusive no todos eran de China, también existieron de Singapur, de Corea, justamente el cliente de Corea que vino acá también, Japón, entonces fue un evento muy importante que congregó empresas de esos países. Empresas calificadas, reconocidas, filtradas por las oficinas comerciales. En el tema del mercado asiático, en las empresas es muy importante tener en cuenta algo. Uno cuando asiste a este tipo de eventos, no necesariamente va a cerrar una operación, no necesariamente, puede ser, pero tenemos que tener en cuenta que la negociación demora a veces semanas, meses o hasta años. Nosotros hemos cerrado una operación hace un año y medio con una empresa japonesa, pero después de tres largos años. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que recabar información y mientras tengamos mayor conocimiento de ese mercado, el tiempo se puede acortar. Nuestra filosofía se basa en ciertos principios que transmitimos regularmente a nuestros trabajadores de la área administrativa y de la área de producción. No necesariamente, bueno, el negocio implica tener un margen de ganancia, pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta el factor humano y también en el entorno. En el proceso de extracción, por ejemplo, de plantas medicinales, generalmente nosotros cuidamos mucho de que no haya depredación de recursos, que es muy importante, o que se regenere o reforeste ciertos productos, ciertas plantas que ya están en proceso de extinción. Premiamos el esfuerzo y el valor, damos incentivos a los trabajadores y trabajamos con ética y transparencia. Ese es un factor muy importante porque con esto hemos logrado mantener a nuestros clientes. Si algo se puede hacer, se hace. Si no se puede hacer, bueno, se dice al cliente que no se puede adaptar el proceso de una forma en la cual nosotros podemos trabajar. Y ellos ya toman la decisión de seguir trabajando con un tal cual producto. Eso es muy importante. Generalmente he escuchado comentarios de clientes del exterior que dicen, bueno, ustedes los peruanos siempre dicen, sí, puedo hacerlo, pero al final no cumplen. Entonces eso es muy importante. Transparencia. Y como ciudadanos globales y con todo este tema de la globalización, tenemos que pensar como ciudadanos del mundo. Conocer las culturas de todos los países, la mayor parte posible, o de los mercados hacia los cuales nos vamos a dirigir. El aprendizaje constante es muy importante, ¿no? Generalmente uno cuando empieza a trabajar estos negocios piensa que lo puede hacer todo. Sin embargo, cuando transcurría el tiempo, tenemos que evaluar cada paso que hemos dado y tomar en consideración muchos aspectos con lo que se refiere a áreas especializadas, ¿no? El área de nuestra empresa creó como una empresa pequeña, se empezó a manejar todo directamente, sin embargo, a momento de crecer tuvimos que evaluar el tema justamente de atender ciertos aspectos muy importantes, generalmente el tributario, ¿no? Que es el más sensible. Y el comercial, bueno, con el que hemos nacido nosotros prácticamente, ¿no? Entonces, el aprendizaje constante y la expresión es muy importante en esos aspectos y tener personal técnico que elabore en producción, en administración y en el área comercial, ¿no? Que sepa su trabajo y que constantemente se le capacite. Uno de los pensamientos de nuestro gerente general, mi socio, es justamente que nos basamos, nuestro éxito en diversas actividades lo basamos en la experiencia, en el conocimiento, con nuestros clientes, el compromiso con nuestros clientes y con nosotros mismos, ¿no? Es una identificación de empresa que tenemos. Les agradezco por el tiempo, de cualquier consulta, bueno, estamos para apoyarlos. Gracias. Gracias.